14 de febrero, el momento ideal para aprovechar las mejores promos Obvio, si estás en pareja El amor no es para toda la vida, si no decíselo a Shakira Por eso en Aerolíneas Argentinas para el Día de los Enamorados En vez de premiar al amor, nos acordamos de esos que Los dejaron por Whatsapp, les dijeron mejor seamos amigos O se cansaron del vínculo que no iba más Y sabiendo que para el mal de amor no hay nada mejor que viajar Creamos una promo anti San Valentín Dando 6 cuotas sin interés para viajar por todo el país Un día le dijiste te amo y te respondió gracias Otro día le dejaste flores que nunca puso en agua y se pudrieron Una noche se olvidó que tenían un plan Y una mañana armó su bolso y se fue Y si ahora te vas vos también Por eso para este San Valentín en Aerolíneas Argentinas Te damos 6 cuotas sin interés para volar por el país Tenés tiempo hasta el 14 de febrero para sacar tu pasaje Porque para el mal de amor hace bien viajar Sí, 6 cuotas para olvidarte del aniversario que no va a ser Del cumpleaños de tu ex O para conocer un nuevo amor Porque sabemos que para el mal de amor hace bien viajar Salimos en canales digitales Y redes sociales Y mirá la gráfica que nos mandamos Es un avión, es una curita, es un avión curita La gente agarró viaje muy rápido Y se pusieron a sacar pasajes nomás Llegamos a 42.367 pasajes vendidos en 15 días Y a más de 180.000 personas alcanzadas Más de 3.000 reproducciones Más de 30.000 impresiones Más de 10.000 likes Y 42.367 corazones felices Viajando para olvidar